¿Qué tal jóvenes del grado de sexto perito en dibujo? Sean bienvenidos de nuevo al aprendizaje Aprendo en Casa. Espero se encuentren muy bien. Solo quiero recordarles que dentro de ocho días cerramos zonas. Me hacen favor de ir juntando desde ya cada una de las zonas, cada una de los trabajos, de las tareas para que me las puedan enviar exactamente dentro de ocho días. La manera de enviarme los va a ser la siguiente. Me hacen favor de colocar dos nombres, dos apellidos y su grado para que no haya ningún inconveniente al momento de ir cerrando su zona. Vamos a estar viendo el día de hoy lo que es el páncreas. El páncreas es una glándula anexa al sistema digestivo. Entonces ustedes aquí pueden ver el sistema digestivo y aquí podemos ver cómo se adhiere el páncreas que ayuda a secretar algunas sustancias. Es una glándula mixta de secreción endocrina y exocrina. Su longitud es de 15 a 20 centímetros y tiene una anchura de 3.8 centímetros. La localización del páncreas, como ustedes se pueden dar cuenta se encuentra arriba del mesogastrio o del ombilical. Está localizado la mayor parte en el epigastrio y ocupa parte del mesogastrio y epocondrio izquierdo. Entonces ustedes se pueden dar cuenta, ustedes se pueden palpar, ubican el ombligo y arriba va a estar el páncreas. Funciones. Su función va a ser exocrina. Obviamente va a ir ligada al aparato digestivo. Consiste en producir una secreción que contiene enzimas capaces de hidrolizar proteínas, grasas y carbohidratos. Su función endocrina es liberar hormonas, insulina y glucagón que tiene una acción central en el metabolismo de los carbohidratos. Bueno, ¿se acuerdan de qué? La vez pasada habíamos visto que es muy bueno porque va haciendo un equilibrio. Por ejemplo, habíamos visto de que si producimos mucho calcio va a haber inconveniente. Si hay menos calcio, el mismo cuerpo humano va estabilizándolo. Podemos ver también que es un proceso muy fundamental el que hace el páncreas en el proceso de la digestión. La función de las mismas es va descomponiendo químicamente las grasas y las proteínas ingeridas en pequeñas porciones para que puedan ser absorbidas por el intestino. Medios de fijación. Se fija sólidamente al duodeno por medio de tractos conjuntivos. También contribuyen los vasos de la glándula por medio del peritónico. La cola queda móvil y unida al vaso por los vasos esplénicos. Situación. Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Cómo es de que está adherido el páncreas a casi la mayoría de parte del intestino. Va a estar situado delante de los vasos situado en la región epigástrica y en el hipocondrio izquierdo. Porciones se divide en cabeza. Aquí podemos ver su cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Irrigación. ¿Qué arterias van a estar ayudándola para irrigarse? El pancreativo duodenal derecha superior y el pancreativo duodenal derecha inferior. Va a estar este irrigado por estas arterias que van a ser las encargadas, aquí ustedes pueden ver de este lado, van a ser las encargadas de irrigarla en todo el cuerpo. Drenaje. La vena mesentérica superior y la vena esplénica. Entonces, aquí se adhiere la vena y de este lado ya sale lo que es la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Entonces, muchas gracias por su atención y les suplico que para dentro de ocho días me puedan tener su zona bien ordenada, bien estipulada y cualquier este inconveniente pues lo vamos a resolver de la mejor manera y estoy para servirles. Por favor, escríbanlo de lo más ordenado dos nombres, dos apellidos y el grado de sexto perito. Un gusto estar con ustedes el día de hoy espero verlos pronto. Cuídense mucho. Dios les bendiga.